Hola, muy buenas tardes amigos de El Salvador Joven, Clarita, ¿qué te pasa? Sí, muy fe, hay un camino aquí para abajo. ¿Cuándo vas a ir? ¿Sí? ¿Aquí? Gracias. Clara, ¿qué te pasa? Andamos perdidos, mamita. Mira, ¿y hasta dónde te voy a dejar el busco? Yo no veo, miren, me voy a dejar como cuatro cuadras. ¿Y el que anda buscando? La casa de nosotros, la sede. ¿Y qué? ¿Está aquí? ¿Allá en otro lado? ¿Quién es abajo? Abajo del valle, mamá. ¿Del valle? De abajo. Pero aquí, oye, pero ahí no es una calle. Pregúnten. A ver, será que sigue para otro. Preguntemos. ¿Cómo estamos conociendo? ¿Qué les vamos a ir a ver? A ver si hallamos la casa. Si no, la hallamos a ver. Vamos a andar rodeando todo, todo, la Toledo. No, hoy ha sido, vamos a explicarles, ¿verdad? Hoy ha sido un día, se puede decir que cansado. Pero siempre lleva, siempre activo. Con los feelings. Ajá, con los feelings. No nos rendimos de nada, pero sí sentimos aquello como que es cansado, ¿verdad? Pues, decirles que tuvimos una actividad ahora, que son las actividades que hacemos cada semana de ventas. Y aquí no hay calle, ¿verdad? No. Hablamos encerrado, ¿verdad? No, son bromas. Más adelante, más adelante. De explicarles que hacemos la venta. Ahora nos tocó hacer frescos con turrones. Y pues, gracias a Dios vendimos luego. Y contarles que... Tuvimos de bus en bus a la mañana, o sea, madrugamos. Luego, ay, vamos a pasar por el de Josué, venimos a salir. Ay, qué verdad. ¿Qué me parece si íbamos nosotros a medias a saludarlos? ¿Estamos a saludarlos? No. Este, pero, este... Van a estar pasando por los otros. Sí. Este, pero... No quiero decirles, estoy enfermo. Sí, es cierto. Están murió. Y ya está. No creo que se haya muerto, ya no me hubieran avisado. Pero como ya está lista y si le agarras, ¿cómo va a avisar que no esté muerta? Me la llorará la que murió allí. No, pero realmente Dios que ya esté bien en ella. No, primero de Dios, lo de la vacuna. Pues, comunicarles que ha sido un día muy bonito porque... Y muy asoleado. Ajá, y muy asoleado porque hemos andado allí conviviendo entre todos. O sea, menos Cecilia porque Cecilia estaba un poco mal por la vacuna. Y... Pues, en la mañana agarramos dos buses. Ahora nos dejó... Bueno, no fue que nos dejó el bus, sino que... Este, nos estrapamos en un bus. Pensábamos que... Pensábamos que nos iba a llevar al centro, a San Miguel. Y este no nos llevó. Nos dejó hasta cierta parte. Entonces tuvimos que agarrar. Y supuestamente nosotros nos íbamos a ir caminando desde allá. Porque caminamos un pedazo, claro. Y eso encontrábamos un taxi que nos dijo que a todos nos llevó a estar al centro. Así es que de allí nos trajo al centro y agarramos otro bus así. Lo bueno es que tuvimos la suerte que encontramos una muchacha que nos colaboró también con un dólar. Y ahora agarramos el bus que viene aquí para el Valle San Juan, donde tenemos la sede. No lo tenemos por aquí, vos. No. No tenemos la sede. No tenemos la sede. Y sale que nos viene a dejar como seis, no sé cuántas cuadras. Ah, imagínense. Imagínense, tenemos que caminar todos aquí para abajo. Horrible. Y solamente nosotros tres. Y hemos caminado todo eso para arriba. Imagínense. Así es que... Ay. Pero bueno, estamos siempre activos. Entonces ya estos próximos días vamos a hacer más ventas. Y primeramente Dios que nos vaya bien también. Así es que esperamos ahí siempre colaboraciones. Que siempre que le den like allí a los videos, que los vean. También se pueden fijar allí las actividades que hacemos, ¿verdad? Y los en vivos de Facebook también, ¿verdad? Hoy en la noche tal vez tenemos un en vivo en Facebook. Sí, hoy en la noche tenemos un en vivo. Solamente suscriban, compartan. Que sigan la página de Facebook y vean los en vivos ahí. Los que quieren ayudar allí, allí se pueden contactar con los números telefónicos que aparecen en cada video. Sí. Así que ahí el que quiera ayudar allí se puede comunicar o también se puede comunicar a través de un comentario. Bien. Este, ay, no sé, no sé, pero me encanta aquí. ¿Ah? Me encanta aquí. Y yo soleando. A soleando tú hasta las piernas. Las piernas, estás ahí. Y Mabel y se trajo una camisa magalara. Sí. Sí. Miren la margala. Mabel. Mira. ¿Qué les parece si se presentan más allá así? Y el monte. Ay, yo parece que el monte. Saluditos. Ay, sí. Sé si te iba a decir. Sé si te dormida ahí en la casa. A ver si estará vivo o más. A ver. Todo lo que tenemos que caminar, señores, señores. Y aquí ya no sé dónde ando. Andamos perdidas. Ahí está un pueblo de mamón. Creo que es de mamón. Y más bajito está la... ¿No? ¿Ah? ¿Por qué sí? No. ¿No? Sí. Ahí está la calle de Miguel. ¿Sabes que íbamos a ver? ¿A dónde? Yo creo que de aquí vamos a verlo para allá. Ay, yo creo que sí. Andamos perdidas. Perdidamente, perdidamente. Perdidos, perdidos. Fíjate que me anda fregando. A mí también, fíjate. No sé, pero lo que he caminado. Estoy caminando. Como que me quiere darme al violín. ¿Cómo vas a ir? Sí, vamos a llegar acá. Vamos a llegar acá. No, 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 vamos a llegar. Vamos a llegar. No, lo que me va a rir es que el señor nos... El señor nos como que nos preguntó y no le hicimos caso. Nos pasó igual a la época. Allá, allá. Allá, al otro lado, donde me parqué en el bus este. Ajá. No hubiéramos... No hubiéramos caminado este... Poco. Pero como yo... Yo pensé que iba a dar la vuelta porque siempre da vuelta. Nos deja por una canchita que solamente una cuadra se camina. No, pero en esta calle no hay pasada. No hay pasada. No hay pasada aquí. Sí, hay pasada. Sí, hay pasada. Están no juegas el carro ahí. No, hombre. No juegas el carro. Es que al final no hay. O será la otra, pero es que en esta... No, hombre, vos. No, si al dardo. Perdí de mente. Sí, acá vamos, sigamos buscando. Buscamos. Sí, vamos buscando. Es que mira, pues. Ah. Vaya, ahí está el carro a Miguel, ve. Aquí. Sí, ahí está el carro a Miguel. Es el negro, ¿eh? Sí. Espérale que a veces va a vivir. No cuidamos. Le llamamos a Dolores, que andamos perdido. Se le callaron los adictos a ti. Se le callaron los argollos. ¿Le llamamos a Dolores? ¿Le llamamos? ¿Le llamamos? Que ve por donde. Aquí la casa de Miguel. Esa es. Pues sí, aquí. Vamos allá. Allá. Y en Cajalos. ¿Cuál es la casa? ¿La de la mina? 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 Bueno, amigos. Nos seguimos viendo en otro próximo video. Aquí andamos perdidos. Creo que no vamos a comunicar más. Con Don Elmer. Así es que. Ha sido un placer. ¿Ah? Empezamos a conocer la calle. Y empezamos a... 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 Aquí caminar en esta calle. Que no sabemos dónde andamos. Ah, ya hallamos. Ya hallamos. Ah, pues sí. Ya encontramos la calle. Este, nos vemos en otro próximo vivo. ¿Y quiénes somos, chicas? El Salvador Joven. El Salvador Joven, perdidos. El Salvador Joven, perdidos, chicas. El Salvador Joven, perdiendo, perdidos. Bien. Adiós. Adiós. Adiós.